BUENOS Airees 1, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Cuando estás el tiempo queda Y las luces brillan más allá Y el sabor de mil besos Que aún me hacen reír y hablar Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Por tal vez que se suceden sin cesar Nada más dulce melodía Aún tiene un lugar Yo recuerdo que es donde todo Sucede Nada más, nada queda Solamente tu risa en el mar Por tal vez que se suceden sin cesar No se ve en el mar No se ve en el mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.